El grupo femenino Mega de seguridad vial de Ecatepec detuvo sobre la avenida Revolución a un individuo que minutos antes presuntamente había robado una camioneta en el municipio de Tlanepantla. Las cámaras de videovigilancia del centro de mando y comunicación C4 de la policía municipal grabaron la detención sobre la avenida Revolución a cargo de la mujer policía, apoyada por otros elementos. Ya que teníamos un percance un poco más adelante, entonces al momento de eso la vialidad venía supercargada, nos pide el apoyo, un señor nos indica que esa camioneta blanca que iba adelante se le acababan de robar, entonces me bajo de la unidad y me echo a correr, no se le encontró ninguna arma, nada más se le encontró una llave maestra para abrirla a buscar, fue lo único que se le detectó. Los propietarios de la camioneta Nissan Estaquitas Placa MEZ 6571 dijeron que siguieron al individuo desde la tienda de autoservicios donde abordó el vehículo hasta que se presentó la oportunidad de recibir el auxilio. Desde Granepantla llegamos aquí hasta Ecatepec, al ir viendo del otro lado del camion, vimos la camioneta que ahí venía, más o menos a la altura de ahí de la Ford Ecatepec, de ahí nos bajamos y él se fue a dar la vuelta, mi compañero, fue cuando fuimos atrás de ella, atrás de ella, hasta que encontramos a la oficial, fue la que nos hizo el favor de detener a la policía. El detenido se llama Sergio Herrera García y tiene 22 años de edad y es habitante de la colonia Villa de las Flores, en Coacalco. Si eres testigo o víctima de un delito, puedes llamar a los números 51-16-74-28 o al 32 del Centro de Mando y Comunicación de Ecatepec, o bien a las líneas de emergencia 066 y 089.